El cantante se encontraba de risas con su buen amigo Wilmer Valderrama cuando ambos se echaron a cantar uno de los temas de su gran amigo y compañero, Mark Anthony. En un momento álgido de su encuentro ambos se lanzaron a cantar el famoso bolero, hasta ayer. Las risas entre ambos no cesaron entre frase y frase mientras intentaban llegar al tono correcto. La canción no es fácil y a pesar de los intentos fue complicado llegar al nivel del intérprete de «Valió la pena». En realidad la cosa era pasar un buen rato y gastar una broma a su compadre. Sin embargo, algunos seguidores de esta plataforma no parecieron muy contentos con su interpretación y así se lo dejaron saber. Suscríbete a nuestro boletín, como Mark nunca, ni en sus mejores sueños, me duele decirte que este género no va contigo, más bien suena como gallinata, se le escaparon todos los gallos, Maluma deja cantar al que canta de verdad, vete a vender papa en el mercado, fueron tan solo algunos de los comentarios que mostraron su indignación ante tal interpretación. Lo cierto es que a Mark y a Maluma les una una bonita amistad tras la grabación conjunta del tema del colombiano «Felices los cuatro» convertido en salsa. Cada uno con su estilo y su tono de voz encajaron estupendamente y desde entonces les hemos visto de parranda en más de una ocasión. Estamos convencidos de que con su sentido del humor Mark se tomará esta imitación de maravilla.